¡La potencia del Señor! La verdad que el puente ha sido mucho mejor que el que tuvimos el año pasado. La verdad que cada vez la aceptación de Jerez con el tema de Arzambomba ha sido una cosa increíble. Y la aceptación que hemos tenido tanto con la clientela nuestra, fija tanto como el turismo, ha sido la verdad que increíble. Pues la verdad que ha sido muy divertido, muy bonito, mucha gente, mucha alegría. Todo el mundo en la calle es mucho tonto también, porque esta gente como semanazante está dentro de los tontos en la calle de estirón con prisa. Pero muy bonito y muy sentido. La verdad que yo tenía muchas ganas de puente, de Navidad, de Sambomba, de las niñas con las calles, de las niñas, los abuelos, todo el mundo, súper bonito. La verdad que ha ido muy bien, muchísima gente por todos lados, gente de todos lados, de toda España. Lo mismo venían gente del norte, de todas partes. Impresionante, realmente muy bien, muy bien. Y además que se ha dado perfecto, muchísima gente por todos lados. Bueno, este año lógicamente el más demandado ha sido el 155. A nosotros se nos ha agotado. Y bueno, nosotros este año el más solicitado es el 16, el 65.516, que es el décimo nuestro del barrio. ¿El 155 por algo en especial? Hombre, el 155 porque, bueno, fue una medida extraordinaria que tomó el gobierno español. Y bueno, esperemos que toque, porque a los catalanes ya les ha tocado el 155. ¿Lo mejor del puente? Los jóvenes puentes y la gente. La gente, sin duda, que esto se vea lleno. No como la época mala que pasa, que no hay nadie en la calle. Esto está lleno, solo se ve en cabeza por todos lados, impresionante. ¿Y lo peor? La gente, también. Pues donde va mucho. Hay tonto, el soy, lo ha estado por aquí también, ha estado en ser dinero nuestro, lo de nuestro contribuyente. A ver si me ve. Saludos. Y nada, y eso, también es verdad lo que ha dicho Ose. Es mucho peligro, muchos coches, muchos niños. Los padres que salen con los niños a bebés y no tienen cuidado de guardarlos, salen como motos. Son Pokémon los niños hoy en día. Y aquí necesitaríamos muchísima seguridad. No tanto la pilona como policía, por las noches hay muchos locos, con pinchos, con cosas, con palos. O sea, que vas por las noches a las 1 de la mañana y entro a un gacho con un palo que te reviento. Bueno, el tema de lo que es servicio de urinario y eso, el ayuntamiento tendría que hacer algo sobre ese tema. Porque nosotros teníamos colapsado totalmente los servicios. Pero nosotros hemos contratado seguridad aquí, una empresa de seguridad. Y nosotros, estupendamente, nosotros no hemos tenido ningún tipo de botellones ni nada de eso. Porque se han encargado de limpiar la plaza de botellones, de gente que viene nada más que a estilo botellón. Y entonces eso lo hemos eliminado. Sí, aparte de esa queja, hay quejas que, bueno, alguien tiene ganas de urinar puede esperar 5 o 10 minutos lo que es un bar. Yo lo que no entiendo es lo que es la falta de seguridad. O sea, lo que no es normal es que no haya una pilona en la calle Tornería cuando hay una afluencia de gente. O sea, la gente está ahí sentada todo el mundo, todo el mundo hace una copa. Y tiene que estar más pendiente de su niño que realmente que es disfrutado que la zambomba. Eso no es entendible. O sea, yo entiendo que esa pilona está abierta para que son servicios de emergencia. Pero no para todo el mundo. Y yo me he quejado, yo me quejé el año pasado, me he vuelto a quejar este año. Y usted puede comprobar perfectamente que los coches siguen pasando. Y otra queja es la hora de la limpieza de las calles. O sea, era el sábado y estamos entregando a las 11 y media de la mañana. Nosotros, los comerciantes de aquí, limpiamos nuestras instalaciones para que el cliente lo vea limpio. Y a las 12 está hecho una auténtica mierda. Entonces, ¿de qué nos vale? Que los clientes no lo decían. A Colafrega hay aquí en las calles. Tengo que decir, los operarios no tienen culpa. Pero claro, alguien les manda a esos operarios, ¿no? Claro, porque salen los niños, muchos niños salen con su botellita de vino, con sus cosas a la calle. Y no tienen un sitio donde orinar. Realmente, van a la esquina o en el primer bar que encuentran. Pero el primer bar que encuentran, cuando entran 3.000 personas, te dan el barco una mierda. Estos baños hay que reformarlos después de cada Navidad. O sea, todo enero después, los baños, las cuatro cosas, tanta gente. Tantos botellones, cristales. Pero es muy divertido. Yo la verdad que he disfrutado. O sea, la semana que viene tendría otro puente igual que este o más largo. Hombre, a nivel de negocio sí. A nivel de trabajo ha sido bestial. Pero vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Realmente, muy bien. Que las cosas buenas solo apagan las malas, ¿no? Sí. A fin de cuentas, eso es el carácter y la mira. Siempre, según el prisma, lo ves positivo, lo ves negativo, lo ves oscuro, claro. Pero es muy bonito. Ojalá todos los fines de semana fueran así. Ojalá hubiera más puentes así. Y esto fuera así siempre. Porque sería bueno para todos los negocios y para la gente que vive en la ciudad. Porque es trabajo y turismo. Ojalá hubiera más puentes así. 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 Gracias.